Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, literalmente una de las preguntas más preguntadas en este caso, en este año de Rainbow Six Siege ha sido, Caramelo, cuando viene el Crossplay y Crossprogression, literalmente gente, si cada vez que estoy en directo no me lo preguntan 10-15 veces, no me lo preguntan ninguna que locura, pero bueno, a pesar de que he hecho muchísimos vídeos con respecto a esto a pesar de que he hecho vídeos que literalmente se llaman, bueno, vais a ver justamente por aquí perdón, que no leo, literalmente se llama cuando llega el Crossplay y Crossprogression a Rainbow Six Siege directamente hace 10 meses, que es desde cuando se sabe, sigue habiendo gente que lo sigue preguntando pero bueno, no hay problema, vale, igualmente decir que esto es lo que se ha confirmado lo que puedo decir de manera pública, como ya sabéis, o bueno, si no lo sabéis os lo comunico estoy jugando, estoy probando absolutamente todo lo nuevo que se viene en Solar Raid absolutamente todo, sé todas las novedades, todo lo que se viene y estaremos el día 21 en directo en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial vale, actualmente estoy haciendo, ya sabéis, directos solamente en YouTube pero bueno, ya he explicado muchas veces por qué hay veces que es solo en YouTube y solo en Twitch pero bueno, gente, está bien decir que desde el día 21 hasta el día 27 estaremos en directo en mi canal de Twitch dando drops de Rainbow Six, vale estaré prácticamente todo el día, así que os acompaño, bueno, me lo he dicho os espero por ahí para que me acompañéis durante todo el día, vale estaremos en directo desde el día 21 hasta el día 27 en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial volviendo a esto, que es lo que se ha confirmado para este, bueno, para este año 7, temporada número 4 o sea, en este caso, se ha confirmado un nuevo mapa llamado Laboratorios Nethaven o Nethaven Lab, vale, el arranque 2.0, el crossplay y crossprogression ahora hablaremos un poco más en detalle sobre eso vamos a tener el sistema de reputación beta que bueno, ya comunicaremos o ya hablaremos un poquito más sobre todo eso tendremos un pase de batalla actualizado o mucho más novedoso que también hablaremos de ello seguramente en otro vídeo, la verdad, pero bueno también tendremos un poco más de cositas para la comodidad de los jugadores pero vamos al lío sobre el tema del crossplay y crossprogression vale, gente, para empezar, crees el crossplay es la manera de cruzar plataformas, vale, porque así se llama cross, cruzar, play, pues en este caso jugar o... sí, jugar, vale en este caso el crossplay será o estará disponible obviamente en la nueva temporada que vendrá no puedo decir la fecha, vale, aunque ya la sé de manera oficial no podemos decirla hasta el día 21, vale, el día 21 se revelará toda la fecha y todo esto, pero bueno el crossplay y crossprogression vendrán en la nueva temporada y tengo que decir que lo he dicho, el crossplay es entre consolas, nunca se ha dicho en ningún momento que va a ser de pc a consolas, ni nada, vale, hace 10 meses cuando ya todo esto se hizo oficial, ya se dijo se va a poder jugar xbox con play, play con xbox y viceversa, es que no hay más, vale, que no hay más no se va a poder jugar pc con consolas ni consolas con pc, vale, eso, olvidarlo vale, que ya llevo ahí muchas veces a la gente muy perdida, no sé, digo, como no entendéis las cosas si hay muchos vídeos hechos por cierto, para todos aquellos que no sepan cómo encontrar cosas en mi canal, bueno, pues subáis a vídeos, vale, le de justamente aquí a una flechita que hay, vale, aquí, que queréis expresar por ejemplo del crossplay, pues justamente ponemos estos crossplay, pumba, le das vaya, el primer vídeo dice cuando llega el crossplay y crossprogression vaya por dios, pero bueno, lo he dicho crossplay solo será entre consolas, vale entre pc no habrá crossplay, vale no podréis jugar pc con consolas ni viceversa, vale, ahora bien, que es el crossprogression, crossprogression es pasar tu cuenta de una plataforma a otra vale, esto se va a poder hacer entre plataformas esto no tiene nada que ver con el crossplay, sino que esto es entre todas, que yo por ejemplo tengo una cuenta en play y quiero pasarme a pc, gracias al crossprogression que justamente voy a ponerlo por aquí se podrá hacer, vale, y además de una manera bastante guay, que de hecho he tenido que rehacer el vídeo porque no había leído todo esto y bueno, no quería filtrar nada, pero parece ser que lo dicen aquí una cosa muy guay que han hecho en el crossprogression y que de hecho es mucho mejor de lo que yo pensaba, es que van a unificar las cuentas, vale, es una locura la verdad que es algo muy chulo, personalmente es algo que me gusta bastante y me ilusiona bastante y mira que a mi me da exactamente igual, pero me ilusiona bastante por vosotros, por todos aquellos que oye, jugabais en consola hace no sé cuánto tiempo, llevabais jugando y llevabais no sé cuánto rendimiento, no sé cuánto eh, como decirlo, tenías hay muchísimas equipes, tenías muchísimas chapas muchísimas, tenías muchísimas cosas conseguidas en consola y luego os pasáis a PC, que ocurre que al pasaros a PC tenéis que empezar de nuevo, que ocurre, que ahora con este crossprogression todo lo que vosotros tenías en consola lo vais a poder sumar a la cuenta que tenéis en PC, pero es que ya no solo eso ¿vale? en este caso estoy diciendo todo lo que hay aquí pero bueno, ya no solo eso gente, sino que para que solo lo sepáis, si tú tienes una cuenta de Xbox, tienes una cuenta de Play y tienes una cuenta de PC, las tres cuentas van a ser exactamente iguales, porque todo va a ser de todos ¿vale? si yo tengo, yo que sé tres élites, por ejemplo tengo élites de Sledge, de Twitch y de Bandit, por ejemplo en consola, si yo me lo paso en la cuenta de PC, voy a tener esos tres élites si ya tenía los tres élites en PC, da igual ¿vale? pero bueno, aquí lo que se va a hacer en resumen es sumar, ¿vale? como dice por aquí justamente se va a unificar la progresión de todo, ¿vale? por eso digo que joder, es bastante guay, de hecho me hace mucha ilusión justamente esto y oye, yo pensaba que iba a ser muy diferente, que de hecho el crossprogreso iba a ser que tú pasabas tu cuenta de lo que sea, a una cuenta vacía y que ahí empezabas otra vez como tal, pero no no, o sea, vas a unificar todas las cuentas eso está muy guay, tío, de hecho en cuanto lo supe dije joder, gracias, porque ya que tuvimos, obtuvisteis mejor dicho ese, porque claro, obtuvimos no, porque yo no voy a pasar nada de una plataforma a otra, por eso creo sirve bien por vosotros, vale, joder, aquella gente como ya he dicho, que tenía todo su progreso en consola y se pasó y se pasó a PC, ¿qué ocurre ahora con todo ese progreso, tío? ¿qué pasa con toda la experiencia que ha conseguido, con todo ese, coño con todos esos alfapack que ha podido abrir con todos esos hiking que ha tenido, con todos esos bundles que se ha comprado amuletos de eventos, con todo eso pues joder, yo pensaba que se iba a perder pero no, en este caso, se suma todo está muy igual, la verdad, pues me mola bastante, gente, me mola bastante, por eso he hecho este vídeo bueno, aparte de eso, para deciros justamente esto, ¿vale? que el tema de cross progression es mucho mejor de lo que yo pensaba y de hecho, joder, pues se lo dice por aquí esta característica permitirá una progresión e inventarios unificados lo que permitirá compartir su progreso, las monedas del juego y los artículos en todas las plataformas anunciaremos todos los detalles durante la revelación, que como vuelvo a repetir, es el día 21 ¿vale? pero lo he dicho, desde aquí decir que, oye, si alguien nos sabe acerca de algo de aquí, o de cuando viene el cross progression pasarle este vídeo, ¿vale? porque ya lo he comentado, vendrá anunciado en el día 21, ¿vale? que es cuando se hace la revelación del panel de contenido, ¿vale? y la revelación del panel de contenido tiran la fecha de salida oficial de todo esto, ¿vale? así que estás muy atentos porque, joder no se ve que estaba por aquí anunciado no se ve que estaba por aquí puesto en este pequeño artículo, pero es algo muy bueno la verdad es algo muy bueno y, oye, como he dicho me hace mucha evolución sobre todo por nosotros, ¿vale? porque, es que me pongo a pensar, gente en aquellas personas que llevaban 5 años jugando en consola y se han pasado a PC porque, joder al final es como el siguiente paso en el Remus y Siege y en plan, tío y he perdido todo por riesgo pero no, si tú has estado jugando ahora durante un año, dos años en PC y antes estabas jugando en consola todo se te va a sumar, ¿vale? de hecho, yo haré lo mismo y aunque yo, por ejemplo, no juegue en consola ¿vale? porque es cierto, yo no juego en consola si quiero jugar en consola tendré todo lo que tengo en PC porque así va a ser el cross-progression este está de puta madre, tío está muy bien o sea, a ver, han tardado mucho porque han tardado mucho ya sabéis que a principios o mediados de 2021 nos dijeron gente, a principios de 2022 tendremos el cross-play y cross-progression ¿qué ocurrió? cuando llegó a principios de 2022 nos dijeron era mentira lo tendréis al final pero ahora ya por fin, sí ¿vale? ya está confirmado ya por fin lo han hecho así que gracias, amigos gracias en fin, gente un placer un VLSS y por fin gente dejad de preguntarme cuándo viene y qué es el cross-play y dejad de decirme el caramelo cuando haya cross-play vas a jugar PC con consola y yo en plan que pesado he hecho muchísimos vídeos gente, pero una locura pero bueno, gente en fin un placer nos vemos en el siguiente vídeo que más es mejor adiós, amigos ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, sí, sí como te lo digo venga, ahora sí que sí hasta luego, ¿eh? pero dale que te veo te veo no te preocupes